¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama A la Luz de la Luna, me va a decir que no lo sabías. Qué justo. Que te gusta el Indio Solari, compartiendo también aquí en Astrolabio. Y A la Luz de la Luna, ¿qué vamos a ver en el cielo de la semana? Bueno, por suerte no hay luna, porque digamos, la luna es muy linda, bárbaro, fantástico. Podemos ver el conejo en la luna. Es cierto. Pero si no hay luna, las estrellas se ven mucho mejor. Anoche era impresionante, como se veía. Anoche nuestro láser estaba full, que solo funcionan las noches despejadas. Así que no solo teníamos un espectáculo con las estrellas, sino también nuestro láser verde estaba funcionando y obteniendo perfiles de temperatura. ¿Cómo viene ese trabajo? Y le da un poco de color. ¿Cómo viene ese trabajo? Muy bien, muy bien. Estamos sacando una publicación pronto, con los primeros eventos que tienen que ver con ondas de gravedad. Así que bueno, un día hablamos de eso. Cielo de la semana, en la temporada 3 ya dijimos que no vamos a mirar más hacia el norte, vamos a mirar hacia el sur. Lado de Cabo Peña, como quien va para qué lado. Para el lado de Cabo Peña. Y bueno, siempre decimos que lo más notorio allí es la Cruz del Sur. Alfa y Beta Centauro. Alfa Centauro, el sistema estelar más cercano a la Tierra. Y a medio o bajo, tipo medianoche, a las 20 horas ya es súper noche. A las 18 ya es súper noche. Ya está oscurito. Mirá para la ventana, ya no vemos nada. Una característica, cuando uno mira al sur, la esfera celeste se mueve en el sentido de las agujas del reloj. Esto no es casual, porque el sentido de las agujas del reloj está dado por el movimiento del cielo, cuando desde el hemisferio norte se mira hacia el sur. Así que cuando nosotros miramos hacia el norte, el cielo se mueve contrario a las agujas del reloj. Pero cuando miramos al sur, las cosas se acomodan y el cielo se mueve en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a ver a Canopus, una estrella muy brillante de la constelación de Pupis. Y por allí está el exoplaneta que tenemos que bautizar. Entonces, si miramos... Más o menos, si nos ponemos en condición de reloj, ¿qué sería? ¿A las 2, a las 3? En condición de reloj, a las 5 y media. Ah, de este lado. A medianoche, a medianoche 5 y media. A medida que más temprano, a las 18 horas, va a estar tipo 3, 4 de la tarde. Ok. 3, 4 horas. Está bien, está bien. Si miramos el orden del reloj. Del dial del reloj. Así que invitamos a observar a Canopus, a imaginar un nombre para este exoplaneta que la República Argentina tiene que bautizar y a enviar una propuesta, como vamos a colgar en la página, ¿no? Sí, sí, lo. Vamos a colgar el... ¿De qué manera podemos hacer, regar, llegar nuestra propuesta de nombre para este exoplaneta que ya me olvidé el número? H, 4, 8, 2... No, H, D, sí, era complicado, ¿no? Por eso hay que ponerle nombre. Claro, ahí va, ahí va. ¿Alguna otra acción concreta para mirar, además del cielo, la agenda, y mirarse la película de Nostalgia de la Luz para terminar el astrolabio del día de hoy? Con eso ya tenemos... ¿Llegamos hasta el miércoles que viene? Para el fin de semana y para el miércoles que viene también. Le damos la despedida entonces a Andrés Larraona, que estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias al profe José Luis Ormechea desde la Estación Astronómica Río Grande con todas las novedades astronómicas y del cielo para conocer, aprender, difundir, divulgar y querer un poquito más el cielo fueguino también. Así es. Por ahí va. Nos despedimos hasta el próximo programa. Sigan en la continuidad de Radio UNTDF. Gracias, Eli. Gracias, Andrés.